Y como el sujeto que se cayó por las escaleras llegó a urgencias cuando todos estábamos viendo el final de la temporada de Lupín, casi no sobrevive. Doctor, ya despertó. Así sí, hola, ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad muchachos? Sí. Pues le cuento que luego de que el presidente López Obrador se limitara a lamentar el conflicto en la franja de Gaza y a decir no se pelien muchachos, la embajada de Israel criticó su tibieza y le pidió condenar los ataques terroristas de Hamas que avivaron las hostilidades en la zona, cosa que jamás ocurrirá, no, porque el mandatario es partidario de la no intervención, sí, siempre y cuando no se trate de Cuba, o de Venezuela, o de Perú, o de Argentina, o de Bolivia, o de... ¡Doctor! Tranquila, Almanza, ya sabe que como dice una cosa dice la otra. Ah, y hablando de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana volaron a Israel y la buena noticia es que lograron sacar a 240 mexicanos de la zona de conflicto, sí, la mala es que al regreso los dejaron en Santa Lucía, y los pobres han de seguir esperando un taxi que los saque de allá, ¿no? Uy, y le cuento que el sujeto que arrojó a un perrito a un cazo de aceite hirviendo se hizo merecedor a solo 5 años de prisión, que podrá evitar si paga una multa. Injusticia a la que en México ya deberíamos estar acostumbrados, sí, sobre todo cuando vemos que el sujeto que arrojó a 110 millones de mexicanos a la muerte se hizo merecedor a una posible candidatura al gobierno de la ciudad. ¡Sí, cierto! Este... Uy, y como parte de la guerra que el Poder Ejecutivo mantiene con el judicial, los legisladores morenistas y rémoras que los acompañan pretenden desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial para hacerse de 15 mil millones de pesos supuestamente necesarios para destinar a gastos más apremiantes. Cosa que confunde. Sí, porque si la cosa es apretarse el cinturón, ¿por qué el Poder Legislativo pide aumentos a su presupuesto cada año? Sí, cierto. ¿Verdad? Uy, y le cuento que el presidente López Obrador condecoró al general Cienfuegos, quien fuera titular de la Sedena cuando lo de Ayotzinapa y después fue detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con el narco, hecho que solo es consecuencia del compromiso que el presidente tiene con el ejército. Sí, porque tradicionalmente, después de anillo, medalla. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, será muy su gusto. Bueno, y para terminar, le cuento que Omar García Harfuch, ese precandidato de Morena al gobierno de la ciudad que va adelante en las encuestas y lo ilusiona por su supuesta honestidad, se hizo acompañar en un evento este fin de semana, nada más y nada menos que por René Bejarano. Ey, pero a lo mejor ya dejó eso de las ligas. Y es que lo de hoy es puro sobre. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.